Porque estamos en tiempos finales y Dios está purificando a su iglesia. Y esas enfermedades nos purifican. Ahora le digo, pero a mí no me da, entonces quiere decir que Dios no me ama. Si le ama, sino que bueno, Dios sabe que usted vive en el temor de Dios. Le purifica al que anda medio torcido, entonces para enderezarlo, pues le deja que le caiga eso. Entonces, si usted le da el cólera o se viene a la iglesia para adoptar la cosecha para que le oren o simplemente quédense en su casa, en cama. Porque esa enfermedad no tiene cura, nada. Que te vas al hospital, te dan por ahí algunos cositos para calvarte, pero eso tiene un proceso. Algunos le dan más, otros le dan menos. Algunos les da hasta 15 días, otros les da hasta 8 días, otros les da 2 días. Al que le da 2 días, simplemente le duele la barriga, le duele la cabeza y le da fiebre, allí quedó. Pero si viene a la iglesia a la cosecha, ahí quedó, ya no hay fiebre. A otros les duele la barriga, le da fiebre, les duele la cabeza, la garganta. No puede ir a hablar, ya. Y esos son varios días. Y le da ganas de arrojar, y no arroja nada. Y como siente ganas de arrojar, acá se le comienza a doler acá, pues el estómago. Ya, son procesos que van así. Al último, ¿sabe qué le da? Una picazón, todo su cuerpo. Una picazón terrible, que se le enrocha a su cuerpo y le da ganas de alance. No haga eso. Pásese un trapo mojado, alguna crema, pero no se esté rascando. Eso va a tener su periodo. Al que le da, no a todo le da. A mí me llama, pastor, y todo así, ¿qué le voy a hacer? Le hago una oración, sí. Pero, no puedo yo hacer otra cosa. No puedo decirle, vaya hacia el medio, porque el médico no tiene esa medicina para eso. Eso no hay medicina. La ciencia ha aumentado. Viene tantas cosas y no hay medicina para esa enfermedad. Y esa enfermedad viene de arriba. ¿Quién vive? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué a nosotros nos da? Porque a nosotros también nos da. Porque nos está purificando. Nos está emblanqueciendo, porque la bendiga de Jesús está cerquita, cerquita. Y pero dice que nosotros, que el juicio primero va a comenzar por casa. ¿Cuál es la casa? Los cristianos, nosotros. Va a comenzar por casa. Y si el juicio comienza por casa, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? En el infierno. Y nosotros nos viene eso para purificarnos. Porque no estamos yendo al infierno, sino estamos yendo a la vida eterna. Y nos está emblanqueciendo. ¿Quién vive? Pues usted no haga cosas que no conviendan. ¿Ya? Usted no hace cosas que no conviendan. Ya se lo viene. No te va a venir eso. Y no le prende el pastor. Pastor, ¿por qué? Entonces Dios no me ama a mí, porque no me enfermo de eso. Usted se enfermo simplemente porque no está practicando alguna cosa que Dios condena. Entonces, por ese motivo no viene. Pero hay otros que están medio torciditos. Entonces, para enderezarlos, pues. Para enderezarlos, ¿te va a doler? ¿Sí o no? ¿Quién vive? Se murió, se murió el cristiano ya, pues. Se rompió el árbol. Pero para que el árbol se enderece, va a tener que, le va a doler al árbol. Y esos árboles somos nosotros, árboles frutales. Amén. Entonces, pues, usted no tenga usted tanto. Van a venir otras cosas, por si acaso, ¿ya? Vaya preparándose. Primero viene el coronavirus. Ahora viene esto. Después van a venir otras cosas. Ahora, Señor, ¿quién vive? Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo. Finalmente va a venir la persecución. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo. Y después, ahí viene una oscuridad. En esa oscuridad, al segundo día, o al tercer día de esa oscuridad, viene Jesucristo a arrebatar su iglesia. ¿Se acabó? Es el fin que va a haber. Que viva. Y ahora se está acelerando, acelerando, acelerando. Viene, viene el coral, vino. Vino la lluvia. Y ahora, el dengue. Después va a venir otra cosa. Y a su nombre. Así que hay que prepararse para irnos con el Señor. Ya que estemos vivos, estemos muertos, vamos con el Señor. Nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Pero hay que soportarlo. Estar contentos. Y utilizar la espada de Jehová. Que viva. Vamos a orar. Que lo sepemos. Sea tus ojos.